Eh, hablando de... de chiste, amigos, miren esto. TikTok. Les voy a mostrar el TikTok que subí de la Emi chiquita, ¿vale? Una amiga de Emi. Escuchen, es que eso les iba a decir. Primero quiero que vean el video, ¿vale? Quiero que vean el video. En los comentarios. Ponen la única amiga de Emi. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Es un trend en TikTok donde se vuelven dobles y me ponen esquizofrénica. Me ponen la única amiga de Emi. Me ponen las hijas de mi cookies. ¿Qué carajo? Pues nada, me dicen de todo, pero todo sea para burlarse de mi cookie. ¡Ay, qué hice!